Hola, hola, Dios les bendiga grandemente, que bueno que están conmigo, bienvenidos, quiero mandar un saludo a Montruby, Vicky Romero, Telma Yolanda de Sánchez, Luisa Rivas, Guillermina Camarillo, Malvina López Cruz, Margarita Torres, Aurora Benítez Sánchez y Amparo Beltrán Popayán. Muchas gracias por estar aquí presente, les va a encantar esta bellísima flor, la puedes ocupar como flor de nochebuena o la puedes hacer con cualquier otro tipo de listón, yo la hice con este listón metálico, ¿verdad? Y yo la estoy poniendo en esta tela de satín bondeado, ¿verdad? Yo puedo hacer aquí en la parte de abajo ponerle una toalla para hacer un toallero, pero tú puedes hacerlo en cualquier tipo de trabajo, juego de baño, bolsa, cojín, en lo que tú gustes, te va a encantar. Yo nada más se los pongo aquí para mostrarles cómo queda la flor, vamos a comenzar. Bien, para hacer la hoja yo estoy ocupando esta de satín, tú puedes ocuparla con cualquier tipo de listón, vamos a ocupar una pieza por hoja, ¿verdad? Las que sean necesarias es de 5 centímetros de largo, es por 4 centímetros de ancho. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a doblar a la mitad y vamos a marcar nuestra hoja, es súper fácil y aquí donde quedó el doblez, aquí por la parte de arriba, vamos a cortar de esta manera. Ya si ustedes quieren vamos a empezar mejor por la esquinita, cortamos hacia la parte de arriba y al mismo tiempo vamos a ir girando para hacer aquí una curvita, bajamos a la mitad, volvemos a subir así en curvita, volvemos a hacer otra montañita, volvemos a bajar, volvemos a subir de esta forma y ahora hacemos si quieren un poquito más, más chiquito el doblez y nos va a quedar de esta forma. Ya que lo tenemos así, vean, vamos a sellar todo lo que es nuestra orilla, procurando que aquí en la parte del centro pues quede bien selladito y así por los dos lados. Ahora vamos a hacer la anervadura, vamos a recordar que la anervadura es doblar así en diagonal hacia la parte de en medio donde hicimos el primer doblez y así vamos haciendo de esta forma y ahora del otro lado vamos a doblar del lado contrario y así lo vamos a hacer por los dos lados. Ya la tenemos aquí y bueno vamos a pasarla de este lado y hacen ustedes las que sean necesarias. Bueno, vamos a empezar con nuestra flor. Esta es muy parecida a la flor número 238. Si ustedes quieren irla a ver, pero por la medida de la cinta es diferente la flor como queda. Bueno, ¿qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar 8 piezas, en este caso yo voy a ocupar 8 piezas, pero tú puedes ocupar 10, ¿verdad? Puedes ocupar las que sean necesarias, si las quieres más grandes. Y bueno, es de 12 centímetros de largo. Estoy ocupando una organza metálica por 4 centímetros de ancho. Vean qué bella está esta cinta. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sellar en todas nuestras piezas, en nuestras 8 piezas las vamos a sellar de esta manera. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a doblar hacia la parte de adelante, así doblamos. Y vean, hacia adelante, sostenemos acá con nuestro dedo y vamos a acomodar para que quede de esta forma doblada. Aquí nos va a quedar este piquito. No queda al mismo nivel que queda esta parte de arriba, pero no importa, ese lo vamos a dejar de esa forma, ¿ok? Y así vamos a hacer nuestras 8 piezas. Si quieren, para que no se les mueva, vamos a pegar las puntas. Miren, aquí queda ese pedacito chiquito, no importa. Vamos a pasarla de este lado y así hacemos nuestras 8 piezas. Bien, ya quedaron nuestras 8 piezas y vamos a unirlas de esta forma todas. Yo aquí ya adelanté unas y bueno, ¿qué vamos a hacer? De aquí de la esquina, aunque quede este pedacito, no importa, vamos a hilvanarlo para que podamos ya tener todos nuestros pétalos. Tener todos nuestros pétalos para nuestra flor. Y de esta forma vamos a hilvanar esta orilla también hasta arriba. Vean. Y así vamos a hilvanar todas nuestras piezas. Aquí en la orilla hilvanamos. Quitamos nuestro alfiler. Y unimos nuestras piezas de esta forma. Aunque es el mismo doblez que la flor número 238, queda totalmente diferente porque varía mucho la medida del listón. Aquí con nuestras piezas vamos a aplizar muy bien. Y vamos a unir el último pétalo con el primero para poder cerrar nuestra flor. Vamos a aplizar muy bien y por la parte de atrás vamos a rematar. Bien, ya la tenemos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Donde tenemos ya nuestro bordado, si tú quieres ponerla en ramadas, puedes ponerle más flores. En mi canal las puedes encontrar. Vamos a colocarla ya donde tenemos nuestro trabajo. ¿Verdad? Y vamos a empezar a coser por la parte del centro. Bien. Ya que la tenemos de esta forma, bueno, ahora vamos a coser las puntas de nuestra flor. Vamos a poner así un alfiler. Vean, no queda en pico. Pero bueno, vamos a poner aquí un alfiler. Y así, ya que acomodemos todas nuestras piezas, para que nos queden parejitas, le ponemos un alfiler para empezar a coserlas. Ya que la tenemos de esta forma, vamos a tomar nuestro hilo y nuestra aguja y vamos a darle una puntadita aquí en la orilla y en la punta de la flor, del pétalo. Y así de esta forma, vamos a ir cosiendo cada una de nuestras orillas de nuestro pétalo. Vean, yo aquí le puse una perlita en la parte del centro. Y si ustedes la quieren hacer más abierta, más así, que quede pomposita, la pueden realizar. ¿Cómo vamos a poner nuestras hojas? Bueno, ya que tenemos ya nuestras hojas aquí, vamos a meterla aquí entre los pétalos y vamos a poner un alfiler. Yo lo voy a poner por la parte de atrás para que no me estorbe. Y yo voy a ocupar, en este caso voy a ocupar este estambre que es metálico, es muy delgado. ¿Verdad? Y yo voy a hacer, nada más para sostener la hoja, voy a meter de esta forma y voy a hacerla de doble hilo. Y vamos a pasarla solamente así, nada más para que pueda sostener la hoja. Y así la hacemos en las siguientes hojas que ya pusimos. ¿Qué te pareció? Ve nada más que hermosa, la puedes hacer en un juego de baño y ponerle en ramadas, ¿verdad? O alguna puntada decorativa. Yo las tengo en mi canal a tu disposición. Y bueno, yo espero que te haya gustado. A mí también me gustó mucho, regálame por favor un like. También te invito por favor a que me apoyes. Es importante que me apoyes viendo mis videos. Yo tengo infinidad de videos que tú puedes ir intercalando en tus trabajos. Recuerda que yo les doy el paso a paso, pero la creatividad la tienes tú. Les mando un abrazo. Dios me los bendiga grandemente. Como siempre les recuerdo que se les quiere mucho tope. Besitos. Bye. Bye. Mua. 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 Gracias por ver el video.